Son sus 90 años, le damos gracias a Dios principalmente porque nos la han permitido tener todo este tiempo y así mismo le pedimos que por favor nos la siga bendiciendo. Muchas gracias y no tengo nada. Muchas gracias. ¡Faviola! 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 ¿El segundo o el piso? El segundo o el piso 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 ¿Qué estás haciendo? Hola Hola bebé Hola Hola ¿Qué tal? 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!